Hola, buenas noches, buenas tardes para muchos países en Latinoamérica, aquí son las 12 del mediodía, en Europa las 9, en algunos países España, Italia, Francia, Daniel Spatz nuevamente en un vivo muy especial, un live, Instagram live, vamos a hablar hoy de la medicina, Antonella ¿Cómo estás Antonella Cox? ¿Cómo está la familia? ¿Estás jugando tenis? Te mando un gran saludo y todos los amigos que se van incorporando, vamos a hablar de medicina hoy, de lesiones deportivas como saben he tenido coaches, entrenadores, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, en fin, de todo, encordadores, todo el mundo así que falta, ahí entró la doctora Cristina Rodrigo desde Madrid y vamos a recibirla rápidamente porque bueno, es tarde y debe estar cansada y nosotros acá estamos en el medio del día ahí Cris nos envidió, está muy entrenada ya con esto y muy contentos de recibirla y de hablar de un tema que todavía no hemos tocado. Tenis News, hola, ¿cómo estás Cristina? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación porque estamos hace muchos meses en esta tu hermana Ana, creo que también, no sé si... Iván, mi amigo Iván está Muy bien ¿Cómo estás? Gracias, ¿eh? Pues costó tenerte No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación Nada, todo bien, trabajando y las cosas se van calmando un poco Pero bueno, sigue lo del COVID, se va interrumpiendo las cirugías y está todavía el tema duro aquí en España Entonces, nuestro trabajo de cirugía programado, digamos, lo que no es urgente, se demora Entonces, está todo un poco extraño, pero bueno, poco a poco, pues iremos entrando en la normalidad Pero todo bien Te escuché y gracias ¿Podrías bajar así se te ve un poquitito más, más abajo en la camarita? Ahí está, bueno, ahí la pusiste de costado Ahí está, ahí está, perfecto, ahí está ¿Ahí? Bueno, sí, ahí tienes familia que está viendo, Iván entró, un abrazo Tu hermana, Ana, bueno, amigos, supongo Gente que nos sigue, y como sabes, esto queda en YouTube Ah, vale, es que yo no sabía mandar el enlace a la gente para que lo viera Pero bueno, ya se lo enseñaré a posteriori Va, después va a quedar Bueno, cuéntanos, tú vienes de una familia de tenistas Bueno, mi hermano, empezamos a jugar al tenis todos por mi padre Que nos metió ahí cuando éramos pequeños Yo no sé, yo creo que empezamos como con siete años Mi hermano con cinco Y Ana con nueve, yo creo, ¿eh? Entonces, no sé por qué mi padre nos metió o le dio por el tenis No lo sé, ¿por qué? Porque a mí de pequeña me había apuntado a otras cosas Me quería apuntar a defensa personal, taekwondo Todo, deporte Y el tenis yo creo que le gustó Y bueno, ahí se metió mucho, sí Y entonces, a mi hermano y a mí como que nos cogió muy fuerte Mi hermana jugaba también, era muy habilidosa Pero ella pasaba más de mi padre Porque mi padre era muy intenso Era siempre sábados, domingos, siete de la mañana arriba Con mi hermano muchísimo, claro Pero conmigo, pues también Si no estaba mi hermano, pues estaba yo Y nos metió a la escuela de tenis Que había un profesor ahí muy bueno Yo creo que lo que son las cosas básicas Las fuimos aprendiendo ahí muy bien Guillermo Gorospe Y... Perdón, Guillermo, no sabía Yo lo voy a entrevistar Guillermo Gorospe No sabía que había estado, mira Fue el entrenador de mi hermano también No sabía, un coach que me siguió con las entrevistas desde Madrid Me lo recomendó Me dice, porque está escribiendo un libro, Guillermo Ah, sí, puede ser No, no, no Hablé con él y me dijo Sí, sí, no, no, no Hablé en privado Pero lo voy a entrevistar Una vez que salga su libro Pues él le hizo medicina Y luego ya se dedicó al tenis Y él era el que llevaba la escuela de tenis en Vitoria Y ahí estábamos todos metidos Y luego mi hermano ya se puso a dar clases particulares solo Entonces todo era un poco alrededor de mi hermano Mi madre se sacó el carnet de conducir solo para llevar a mi hermano a las clases Y nosotras seguíamos en la escuela de tenis Y bueno, yo creo que estuvo muy bien Y luego ya, pues sí, dábamos clases particulares también Y lo que más... Bueno, mi padre hizo una pista de tenis Eso yo creo que Iván lo ha contado, ¿no? Compró un pabellón Y allí a mi madre le dijo que era... Quizá era algo para trabajar Pero realmente hizo una pista de tenis ¿Pero dónde? En Vitoria Ah, ok, ok, mira ¿Y cómo era Iván? ¿Muy engreído? ¿Lo tenían que seguir a todos lados? No, no, era muy bueno Era, pues como es ahora No, demasiado... No, no, todo lo contrario Era muy humilde, mucho esfuerzo Es verdad que mi padre nos metía una presión tremenda para el deporte Porque luego para los estudios no... Era mi madre la que metía ahí caña ¿Pero qué tipo de presión? Porque hay distintas presiones Hay presiones... Bueno, a mí no competía mucho Yo competí, pues de pequeña En los años de Alevines Fui al campeonato de España Que eso para mí fue lo máximo Porque yo quedé tercera en el País Vasco Y cuando fui al campeonato de España Yo no iba con aspiraciones de nada O sea, bastante que ya me había clasificado Para mí Y fue muy bueno Porque fue en Canarias Entonces te sacaban el billete Ganaras o perdidas Te tenías que quedar allí toda la semana Entonces era la época de Carlos Moyán Jacobo Díaz Y vi a todos O sea, de hecho En aquella época Como que me hice amiga de ellos O sea, los conocí un poco Y... Y claro Yo volví luego a Vitoria contando Y todo eso maravillaba a mi hermano Y de hecho Él lo cuenta Y yo no me acordaba de esto Había ganado un chico Se llamaba Víctor Sánchez En Madrid Pues a la semana siguiente Mi padre consiguió Que mi hermano entrenara Con ese chico en Madrid O sea A través de su padre O lo que sea Era como... Entonces eso es lo que digo Un poco la presión Él siempre quería que hiciéramos deporte Y por ejemplo Bueno, con Iván A nivel de competición A mí me iba a ver a los partidos Pero yo lo pasaba muy mal Me ponía nerviosa Me encanta jugar Pero competir No es algo que me haya encantado Porque me ponía nerviosa O sea, siempre Si la persona La chica era peor que yo Pues yo sabía que tenía que ganar Entonces jugaba como Encogida Y en cambio Si era mejor Pues yo tampoco me esforzaba mucho Porque sabía que iba a perder Yo... A mí me preguntan siempre Si la competencia es para todos Yo dudo ¿Tú o sea lo confirmas? Y tú... Sí Bueno, yo por lo menos Soy así O sea Me encanta el tenis He visto muchísimo He tenido que viajar con mi hermano Y luego Mi padre Para que aprendiéramos inglés Que ahí sí que también fue él No quería que fuéramos con gente española A los sitios ¿No? Que tenía razón Entonces íbamos a campamentos de tenis Porque fuimos una vez a Inglaterra Nos aburrimos Y dijo que no se volvía A intentar aprender algo Sin pasártelo bien Y entonces Siempre fuimos a campamentos de tenis Mi hermana y yo Y eso estuvo muy bien A Boston Fuimos dos años A Filadelfia Mira Y luego Pues yo A través de la gente Que conocíamos en los campamentos Que era gente europea Bueno, en general eran americanos Igual había seis o siete europeos Entre doscientos Y uno de ellos Un alemán Nos fuimos juntos también A Suiza Porque nos invitó a esquiar Y allí yo conocí a una chica Que, bueno Luego vino a Barcelona Por Y vino a hacer un curso Y vio a mi hermano jugar Y tal Y me dijo Deberías ir a A Saddlebrook A Joppa De ahí viene la relación de Saddlebrook Claro Bueno, fui yo operando Antes que Porque tú Mi hermano Mi hermano Mi hermano Para los que no saben Iván Rodrigo A quien entrevisté Fue un gran jugador de universidad Estuvo top 300 de ATP Y además fue Entrenó Ayudó a entrenar A Pete Sampras Tu hermano Porque todos Muchos dirán El hermano jugó en la esquina Al tenis Con los amigos O sea Ya, ya No, no, no El hermano jugó muy bien Sí, sí, sí Entonces Yo fui un verano A Saddlebrook Y me encantó O sea, claro Pero yo pensaba Que era un campamento Como los de Boston Filadelfia Que íbamos ahí Jugábamos unas horas Y luego por la tarde Actividades Y no Allí era todo Tenis a lo bestia Entonces Realmente Yo no sabía El nivel que había allí Cuando llegué Vi a Capriati Sampras Vi a Andrés Gómez Yo creo también Gente que iba allí A entrenar Y entonces Cuando llegué a España Lo comenté a mis padres Que bueno Que me habían dicho incluso Pero a mí para estudiar No para No para ir allí a jugar Sino para A ver si quería haber hecho allí El High school ¿No? Y A lo mejor quedarme allí En la universidad Perdona Mis padres no lo vieron Mi padre sí quería Mi padre todo lo que fuera deporte Quería Y mi madre Pensaba que igual Los estudios Los iba a descuidar Y tal Y Yo tampoco sabía Claro Que quería hacer medicina Porque Estaba Creo que era el segundo año De high school Cuando fui Bueno no me acuerdo Entonces cuando les dije Cómo era la academia Mi padre Optaron para que fuera mi hermano Y mi madre Que Siempre estaba muy asustada Con amigos de mi hermano De Barcelona Que dejaban de estudiar Con 12 años Es que era así Con 14 12-14 Cuando veníamos de los torneos Y así Mi madre venía escandalizada Venía No, no, no Tu hermano no va a hacer eso Porque no puede dejar de estudiar Porque era buen estudiante Y entonces Les comenté lo de Sadelbrook Él fue Y ya Volvió Pero ya para marcharse Y se marchó No sé si fue con 14 años A la academia Y allí estudió Y jugó Y jugó Claro Es una cosa que yo Me da pena No haber hecho O sea por supuesto Yo no tengo el nivel De haber podido estudiar Quizá con una beca Tan buena Como Iván Y una carrera Como medicina ¿No? Que medicina Yo creo que No sé si Las becas Y esas cosas Ahí son tan Posibles En ese tipo de carreras Claro Más Puede ser Pero bueno Qué linda historia Por eso quería escucharla Porque mucha gente Por ahí piensa Cuando Yo tengo temas De todos Y creen que Viste Me lo dicen en privado Pero bien Ah Yo pensé que le ibas a preguntar Primero No, no, no ¿Qué es esto? Esto es una charla A ver Cuéntame una fractura No, no, no Primero preguntarte un poquito De tu vida Y para Antes de empezar Con temas específicos Madrid está ¿Cómo es la vida Ahora en Madrid? Cris Bueno Dentro de España Yo creo que es De lo mejor Porque No se ha parado La actividad De hostelería Tanto como otros sitios La deportiva Tampoco tanto Entonces ves vida Las tiendas Más o menos Están abiertas Los bares Restaurantes Ya sabes que aquí Hay mucho tema De bares Terrazas Cafeterías Eso aquí es fundamental O sea La gente No es que se pase ahí La vida O sea Como cree la gente Pero sí que A lo mejor Estás trabajando Terminas Harto ya De trabajar Toda la mañana Toda la tarde Hasta ocho y pico Has visto Bueno Cuarenta Has visto En un día Setenta pacientes Ochenta Y te sale ya Por aquí Entonces estás con Alguien del trabajo Y te vamos a tomarnos algo Y vas a tomar algo Al lado del trabajo Media hora Veinte minutos Y te vas Y todo eso Da mucha vida Entonces Madrid No está tan mal Otras ciudades Yo creo que están Bastante peor Cerradas Y no sé Con poca vida Y tú que eres doctora ¿Cómo está el tema De las vacunaciones? Bueno A mí me han vacunado Por ser sanitario ¿Cuál? Perdón Si se puede saber ¿Qué vacuna? La de Pfizer ¿Requiere dos shots? Sí Sí El primero Pues me lo dieron Hace un mes O así Y el siguiente A las tres semanas No noté Bueno Con la segunda dosis Sí que noté Un poquito de efecto De Un poco de fiebre Malestar Un día Y ya está Perdón Ahí entró mi esposa Que te saludaba hoy Y a Iván No lo conoce Pero a veces Creo que una vez Saludaron por teléfono ¿Qué tal? Ah Vale Nada Nada Si la vacuna Son dos Sí Sí Pues eso Nos dan vacunado Pero en general A la población Pues va todo muy lento Es la sensación Que tiene la gente Que va lento Y a este ritmo Pues no se sabe Cuando haremos Un poco de Apertura de los sitios Porque ahora La preocupación Como siempre Es Abrir Semana Santa Para que los negocios No pierdan ¿No? Que yo lo entiendo El verano Luego todo se Descalabra un poco Pero No sé Va un poco lento Bueno Yo tengo un par de compañeros Yo tengo un par de compañeros Que no se han vacunado No quieren No quieren Y tienen miedo O sea No confían En una vacuna Que haya pasado Por tan poco tiempo De experimentación Las vacunas En general Llevan bastante más tiempo Entonces ahora Se escudan En que una pandemia Exige llevar Las fases Las fases Mucho más rápidas Entonces hay gente Que no confía Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Entonces hay gente Que no confía En el sentido de No que no confíe En las vacunas Yo sí Yo sí Se fue el audio De los dos Vale Y cierro Y cierro Y cierro Y cierro